con Sergio Nassi, que es un integrante de la comisión que constituye lo que es la vecinal Parque Regional Sur, de aquí, de Barrio Saladillo. Muy buenos días, Sergio. Hola, buen día, Marcela. Muchas gracias. Bien, estamos acá, hemos recibido algún tipo de información y queremos que vos lo cuentes fehacientemente. ¿Cómo es el proceso de normalización de esta vecinal y cómo es lo que tienen que hacer los vecinos para inscribirse? Muy bien. Con muchísima alegría comentamos que arrancó el proceso de normalización de la Asociación Vecinal Parque Regional Sur, que tiene su sede en Aguirre 60, 60, 50, o sea, en 10.050 y en su sede en Erijón 229, que por años estuvo cerrada la vecina, los vecinos, solamente ingresaba gente muy selecta, de un grupito de gente, todos de la municipalidad, no venían cumpliendo con la asamblea, no cobraban cuota solicitaria, negaban la asociatividad, y la alegría nuestra hoy es poder avisarle a las vecinas, a los vecinos, que empiece el reempadronamiento de socios de la vecinal nuevamente. Es un hecho histórico, inédito, porque el normalizador no tiene nada que ver con la municipalidad de Rosario, a medida de los mismos vecinos, en la entidad provincial que corresponde, y las vecinas, los vecinos que viven dentro del radio de las calles Ayacucho, La Madrid, Avenida Argentina y el Arroyo Estaladillo, por cuatro jueves consecutivos, por ejemplo este jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, esto sería el jueves 5 del 5, el 12 del 5, el 19 del 5, y el 26 del 5, de 9 a 13 horas, y el sábado 28 de mayo a la tarde, de 17 a 20 horas, para lograr facilidad, para que las vecinas de la oficina puedan asociarse todo aquel que quiera. ¿Qué documento tiene que llevar, el DNI nomás, o alguna constancia de domicilio? Sí o sí, el DNI, que lógicamente figura la dirección del lado de atrás del documento, y 200 pesos, 100 pesos de inscripción, 100 pesos de inscripción por única vez, más 100 pesos de cuota societaria, 200 pesos en total. Es una suma, no es ni tan alta ni tan baja, pero bueno, es lo que nos piden desde Inspección General de Personas Jurídicas para llevar adelante la normalización. Y hay una lista de vecinos muy, muy linda, porque seguramente vamos a tener que armar una lista de comisión directiva, y los vecinos que integran toda esta movida son Rosalía Sequetas, que vive en Muñoz 237, Mónico Postigliones, que es vecina tuya y de la radio, Pasaje Baumes 5763, y muchísima gente muy querida por acá, por los distintos barrios, porque son vecinos de distintas cuadras del radio de la vecinal. Sergio, y con la asociación, o sea, haciéndose socios, ¿qué es lo que puede realizar la gente? En su momento, cuando una institución vecinal funciona bien, hay distintos tipos de talleres, se pueden canalizar reclamos de distintos tipos, ya sea a la Municipalidad, Provincia y Nación, servicios públicos, servicios privados, el mejoramiento urbano, se pueden llevar adelante un montón de cuestiones, el tema de seguridad, es una muy buena institución para canalizar, ya sea problemas, historia, cultura, recreación, bueno, creo que es... Es muy amplio. El primer escalón de lo que sería la organización barriera, ¿no? Perfecto. Bueno, muy, muy interesante este tema, y consideramos con la producción que era necesario difundirlo a los vecinos de aquí de Barrio Saladillo, y, bueno, vamos a quedar de acuerdo para, por lo menos, ir adquiriendo material a través de lo que es nuestros servicios audiovisuales, grabando, filmando, o haciendo algún reportaje a la gente que vaya a asociarse, si estás de acuerdo, Sergio. Pero sí, bienvenida, y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, y, bueno, continuamos en comunicación, Sergio. Muchísimas gracias, Marcela.